La mañana de este 18 de octubre en sesión del Pleno del Congreso del Estado, fue recibida la notificación del Ejecutivo Estatal en donde anuncia la confirmación de ratificación de Carlos Amarri Paguirre como Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, esto violando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el artículo 17, pues ésta indica claramente que el aprobar o no que el Procurador permanezca en el cargo tiene que pasar estrictamente por la votación de los 36 diputados. Sin embargo, una vez más, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se pasó las normas por el Arco del Triunfo y lo ratificó. El primero en tomar la palabra en asuntos generales para demostrar su inconformidad fue Ernesto Prieto Gallardo, quien expresó que Guanajuato no necesita a este personaje, refiriéndose a Carlos Amarri Pa, pues le ha hecho tanto daño al Estado, ya que en su larga trayectoria al frente de esta dependencia, lo único que ha conseguido con gran éxito es posicionar al Estado en los primeros lugares a nivel nacional en inseguridad, impunidad e incidencia delictiva. Desde esta tribuna le decimos a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional de nuestra entidad, que Guanajuato no necesita a este personaje que tanto daño le ha hecho a nuestro Estado, pues en su ya larga trayectoria al frente de la Procuraduría, hemos visto que lo único que ha conseguido y con gran éxito es posicionar a Guanajuato dentro de los primeros lugares a nivel nacional en los índices de inseguridad, impunidad e incidencia delictiva. Raúl Humberto Márquez Salvo recordó que la pasada sesión, fuerzas políticas del Congreso se unificaron al votar a favor de solicitar al Ejecutivo que cumpliera con la ley respecto a la ratificación de Samarripa. Le hizo un atento llamado al gobernador para que medite profundamente y reponga este nombramiento. Nuevamente, el día de hoy, el gobernador del Estado desoye el sentir ciudadano, manifestado a través de las cuatro mayores fuerzas políticas de oposición representadas en este recinto, las cuales se unificaron en la sesión pasada al votar a favor de solicitarle que cumpliera la ley y que siguiera los pasos que la misma marca con toda claridad respecto al nombramiento y ratificación del Procurador de Justicia del Estado. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, en la voz de Vanessa Sánchez Cordero, dijo que cuando la norma jurídica es clara y precisa, no puede estar sujeta a interpretación. Es por ello que aseguró que el oficio suscrito por el Poder Ejecutivo del Estado no puede ser tomado en consideración, por lo que es urgente que el legislativo se pronuncie y analice las condiciones legales y en su momento ratifique o no el nombramiento del licenciado Samarri Faguirre. Manifiesto a nombre del Partido Verde que cuando la norma jurídica es clara y precisa, no puede estar sujeta a interpretación. Estamos obligados a cumplirla y no podemos saltarnos procesos que fomentan transparencia, legalidad, certidumbre y rendición de cuentas. El oficio suscrito por el titular del Poder Ejecutivo del Estado que hace del conocimiento de esta Asamblea que el licenciado Carlos Samarri Faguirre continúa en el cargo como Procurador de Justicia, no puede ser tomado en consideración para los efectos que pretende el titular del Poder Ejecutivo. Es necesario y urgente que este Poder Legislativo se pronuncie y analice sobre las condiciones legales y en su momento ratifique o no el nombramiento del licenciado Samarri Faguirre. María Magdalena Rosales Cruz fue la encargada de dar las cifras. Informó que en el sexenio anterior aumentó el 58% de los homicidios en el Estado. Del 2013 al 2017 se reportan 4.293 asesinatos dolosos, en el 2013, 251, mientras que en el gobierno de Juan Manuel Oliva inició con 229 asesinatos. Si se comparan estas cifras, la violencia en el Estado de Guanajuato ha sido cada vez mayor, mes con mes. El robo con violencia también aumentó al 46% en los últimos cinco años, 50 asesinatos de funcionarios y de policías, 2.135 personas fueron asesinadas en lo que va del año. En el sexenio anterior aumentó el 58% de los homicidios en nuestro Estado. De 2013 a 2017 se reportan 4.293 asesinatos dolosos. En 2013, 251. Y el gobierno de Juan Manuel Oliva inició con 229 asesinatos. Si ustedes comparan las cifras, la violencia en el Estado ha sido cada vez mayor, mes con mes. Y si tomáramos en cuenta otros indicadores, como el robo con violencia, este aumentó el 46% en los últimos cinco años, 50 asesinatos de funcionarios y policías de la seguridad. Solo en 2018, 14 elementos de la policía han sido asesinados. Nada más de enero a agosto al presente año, 2.135 personas fueron asesinadas. El Partido Revolucionario Institucional, en la voz de su coordinador, José Huerta Boites, indicó que su grupo parlamentario sostiene la tesis de que por opacidad, corrupción e impunidad se tienen estos graves problemas de inseguridad, ante lo cual la Procuraduría General de Justicia del Estado ha fracasado al tener un rezago e ineficiencia en cuanto a las carpetas de investigación de los delitos, pues se tienen todos los delincuentes en la calle. Es por ello que no compartieron la ratificación de Carlos Amarri Paguirre como Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato. El grupo parlamentario del PRI ha sostenido la tesis de que por opacidad, corrupción e impunidad, pues tenemos estos grandes problemas de seguridad y que para nosotros en ese tema la Procuraduría General de Justicia ha tenido un fracaso, sobre todo porque la función esencial y constitucional siendo la persecución de los delitos, pues me parece que ahí tenemos un rezago muy importante y una ineficacia por todos conocida. Tan es así que bueno, pues lo que antes eran averiguaciones previas, ahora con nuestra nueva legislación, carpetas de investigación, resulta que por su deficiente integración en el Ministerio Público, pues tenemos a todos los delincuentes en la calle y eso lo dice también el Poder Judicial que los libera por la deficiencia en la integración de las carpetas de investigación. Entonces, reiteramos que por esa ineficiencia no compartimos el criterio de la ratificación del Procurador de Justicia del Estado, lo hemos rechazado públicamente y lo venimos a confirmar en esta alta tribuna. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Emanuel Mena.